Y nosotros ya lo que hacemos, si les parece, es dar las bienvenidas a Es Radio Córdoba, que creo que ya nos están escuchando. Buenas tardes desde Córdoba. Buenas tardes, buenas tardes. Como bien es sabido, nos volvemos a encontrar. Ya sabes que ya estamos con el argota andaluz ya en nuestras conversaciones, porque ya el año la semana pasada estuvimos hablando con los de la línea de la Concepción y ahora nos toca saludar a tierras cordobesas. Hombre, yo me encanta porque Tudela para mí tiene algo especial. Tú tienes que tener en cuenta que yo he estado en el País Vasco y allí un amigo de mi padre, que es como si fuera hermano, pues era de Tudela. Entonces yo siento algo especial por esa bendita tierra. Y es un placer el hablar con todos vosotros y sobre todo es juntar dos placeres. Uno, el de hablar con esa bendita tierra y otro, el del deporte, porque esa es mi pasión, el deporte. Y recibiros aquí pues va a ser un encanto, macho. O sea que si el otro día... Ahora eso sí, ¿eh? ¿Qué? Vosotros portaros como hicisteis en la línea. Hombre, nosotros portarnos nos portamos lo mejor que podemos. Lo que no queremos es volver a perder. Hombre, por eso te estoy diciendo. Tú pides lo que quieras. Nosotros aquí hacemos todo lo posible por tratarte de forma fenomenal. Que ganes tú fenomenal. Pero el equipo que pierda es siempre que nosotros queremos. ¿Quieres, Antonio, conocer algún dato del club deportivo todolano? ¿Qué es lo que más os está llamando la atención del equipo? Que habéis sido campeones, que habéis hecho 90 puntos, te parece poco. Y que os tememos más que una vara verde. Pero vamos, nosotros nos cogemos al espíritu de un cordobés que ha sido el que ha derrotado, ¿eh? Que no sepas que el entrenador de la balompérica alinense... Rafael Escobar. Es Rafael Escobar. Un cordobés que... Hombre, yo ya tengo muchos años en esto. Sí. Pero me viene... Tengo la satisfacción de haberle tenido en mi equipo. Y ha sido jugador mío. Y ahora como entrenador, pues hombre, también lo está haciendo bastante bien, ¿eh? ¿O no? Hombre, de momento lo que está claro es que ya son equipo de segunda división B. Que eso no es moco de pavo. Y que nos hubieran contado ser a nosotros. Y luego, por ya seguir el hilo, si te parece, Antonio, veo que vuestro entrenador ha sido campeón olímpico. Conocido por el mundo deportivo. Jugador del Tenerife. Y que es el que está llevando la batuta del Pozo Blanco. Te digo que ese entrenador también lo he tenido yo en mis filas. Es que yo soy entrenador, ¿sabes? Sí, ya estoy escuchando. Entonces, ese empezó en las filas del Córdoba Club de Fútbol. Pasó por todas sus categorías. Llegó al Tenerife. Es el único oro olímpico que tenemos en Córdoba. Pasó a las filas del Celta de Vigo. Y después aquí en Córdoba, ¿no? Y yo creo que es de las personas que en Córdoba no se le ha reconocido el trabajo que ha hecho. Porque este año ha hecho una labor con el Pozo Blanco impresionante. Un Pozo Blanco que siempre ha estado entre los mejores, pero que este año tenía que reducir mucho presupuesto. Y hacía una plantilla y recurrieron a él, conocedor perfecto, de las categorías inferiores del Córdoba. Y ahí lo ha demostrado. Ha hecho una mezcla de veteranos de allí del pueblo, con jugadores de aquí de Córdoba, jovencitos. Y ya lo veréis. Ya lo veréis el fútbol que practica. Esperemos que disfrutéis. Y que después gane, como yo digo, el que más goles meta, ¿no? Pero que sobre todo, que como he estado leyendo ya en algunos foros, que las dos aficiones disfruten, que de verdad, de verdad, se hermanen y sean verdaderos deportistas en la grada. Y que después, en el terreno de juego, pues que Dios reparte suerte, ¿no? Es el deseo, es el deseo común. Es el deseo común de que suceda. Una cuestión, porque ya hay muchos seguidores que están pensando en ir o no ir a Pozo Blanco, a la distancia, como bien sabes, no es que sea poca, es de pensársela dos veces. ¿Cuándo y a qué hora va a ser el partido? Porque nos informaban que posiblemente el domingo a las 7 de la tarde. Posiblemente no. Es el domingo a las 7 de la tarde. El domingo a las 7 de la tarde. Y además, te digo, lo mismo que los que desplazamos, yo por lo menos, cuando nos desplazamos con el Córdoba, pues nos gusta desgustar los manjares de los lugares que visitamos, ¿no? Y yo sé que en Tudela sé lo que tendría que tomar y todas esas cosillas, ¿no? Porque también tengo familia en Miranda de Ebro, estoy esperando que suba al Miranda para hacerle la visita, ¿no? Y que lo tenéis ahí cerquita, ¿eh? Lo tenéis cerquita. Bueno, pues yo os aconsejo que el que venga a Pozo Blanco, que venga con tiempo, y que se venga a comer a Pozo Blanco, ¿eh? Que allí ponen unas cosas así como de cochinillo y cositas de esas, ¿sabes? Ponen unos cochinillos. De esos que tienen la pata negra, ¿sabes? Que parece que están malos, pero que después están exquisitos. Ese es el jefe, el jefe que pone la parte de cocina, ¿sabes? Ah, amigo, amigo. Ese es el compañero Rafael. El compañero Rafael, tú es que no sabes que nosotros tenemos nuestro programa de deportes, pero dentro de deportes tenemos la sección de viajes, cuando empezamos a describir todas las zonas que visitamos, o la sección gastronómica, que es cuando también... Esto está bien, eso está muy bien. Hombre, nosotros... Y además, el otro día le propusimos, vamos a proponer que aquí tengamos como patrocinador al DC de Turismo, al Patronato de Turismo, porque es que, vamos, nosotros llevamos con mucho orgullo nuestro acuerdo a Porto a España. Es que es una de las maneras de promocionar la ciudad, el deporte, ¿eh? Sin duda alguna. Hombre, el que crea que el deporte no patrocina, o sea, no promociona las ciudades, es porque no sabe lo que es deporte, porque es que, vamos a ver, si yo les digo ahora que si el partido es a las siete de la tarde, que lo que tendrían que hacer es que cuando terminen la jornada del viernes, se vengan para acá y el sábado aprovechen aquí, en Córdoba capital, para, hombre, darse una vueltecita. Ya ha pasado lo de los patios, lo de los cruces, lo de los balcones, la feria, pero, hombre, todavía nos queda aquí esta mezquita incomparable y nos quedan unas ruinas de Medina Zahara y nos quedan monumentos arraudales para descansar en Córdoba y el domingo por la mañana irse hacia arriba, Pozo Blanco, una comidita allí. No te voy a decir el restaurante porque entonces ya, pues... Dilo, hombre, dilo, y así se quedará contento. No sé si es tras la puerta, me parece que, no sé si en Villanueva, en Pozo Blanco, tras la puerta, ¿no? Pero, en fin, que allí cualquiera que, en cuanto llegue allí, pues pide, oye, mira, que yo vengo aquí y te ponen allí un cochinillo metido en una teja, así a la brasita, con una brasita. Bueno, escuchad, que se me está haciendo la boca agua. Y fíjate, y si no has comido no te digo nada. Pues ya me dirás también, eso regado con un vinillo, que tú sabes, que tú lo conoces bien, ¿no? Y una buena bota de esas curadas ahí en esa zona de esas bodegas, ¿no? Porque aquí nosotros la bebemos en copa, aquí el Montilla Morila es en copa, pero en esa zona es en bota, ¿eh? Así es, así es, en bota y bien rico. Y curada en la bodega, sí o sí. Fíjate, estoy viendo que la gastronomía es uno de tus fuertes. Hombre... Y si también eres entrenador, y si también eres entrenador, la comida tiene que tener un cari deportivo, además, pues se puede pasar muy bien, muy bien compartiendo mesa y mantel contigo. Eso será, por ejemplo, por la cantidad de pasta que comí cuando jugaba y entrenaba, para no hombre, no está bien, si los jugadores comen pasta, yo tengo que comer pasta. Pero que cuando voy solo ahora con el amigo Rafa, pues entonces que intentamos desquitarnos, ¿entiendes? No está nada mal. Pues fíjate, aquí nos estamos encontrando con un duelo gastronómico y deportivo. Por un lado, los manjares de Córdoba y los manjares de La Ribera y de Tudela. La mejana con sus verduras y contra todos estos manjares que me estás diciendo. En el aspecto deportivo va a quedar semana para hablar, pero que el domingo llega volando, que vuestra moral, después de haber tenido ese enfrentamiento, es también porque fuisteis terceros, tuvisteis que vencer vuestro encuentro, así que venís de una moral mejor que la del Club Deportivo Tudelano. Esa es una de las bases. Oye, el Tudelano que te va a irnos, me has contado nada más que podemos comer bien, ¿eh? Yo del Club Deportivo Tudelano lo que ahora mismo te cuento es que los jugadores están haciendo una piña muy grande, pero que muy grande, para demostrar de lo que son capaces, porque están muy dolidos, ¿eh? Se han quedado muy dolidos de todo, de todo, porque pensaban que iban a conseguir una cosa al final, no ha sido así. Se han venido con un 4-0, saben que la imagen ha sido mala, porque no ha sido buena, aunque podría haber tenido unos detalles, en fin, acciones arbitrales que hubieran cambiado algo, algo el partido, pero claro, de un 4-0 es difícil hablar de un arbitraje. Así que, os vais a encontrar a un toro enrabietado y que va a salir a por todas, o eso esperamos desde aquí. En vuestro caso, vuestro equipo, el Pozo Blanco, lo que hemos podido escuchar es que tenéis dos jugadores sancionados que no sé si la competición ya ha dado el visto bueno para que jueguen, tanto Jorge García como Javi Pérez. A Jorge García le echaron dos partidos y yo le dije que le hubiera dado dos coquis, en vez de dos partidos, dos coquis bien pegados, porque lo que hizo fue de niño chico. Y Javi Pérez, la verdad es que no sé por lo que el comité determinará, porque la mano que provocó la segunda tarjeta, él me jura y perjura, porque es vecino mío, que no fue mano, y entonces no lo sé. Además, es un chaval que vale la pena, os lo vais a perder, porque es un excelente jugador que tenía que estar en cotas más altas. Eso te lo digo yo a ti. ¿Jorge Rodríguez o Javi Pérez? Javi Pérez, Javi Pérez. Jorge García es el otro. El otro ya es veterano, pero Javi Pérez es un chavalito joven, un chavalito con 24 años, que tiene unas condiciones impresionantes y una pierna izquierda que eso es un guante. Y Pacheta, ¿cómo lo tenemos? Pues Pacheta sin mojar, o sea que tiene que mojar, que tiene que meter un golito, que es lo que le toca. O sea, ¿están todos bien? Sin duda alguna el trabajo que están trabajando ahora mismo los preparadores físicos del club es volverles a meter la moral, subirles la autoestima y de alguna manera que sean conscientes de que son capaces de pasar este playoff. ¿Hay algún jugador que puede estar tocado? Es el caso de también el otro tocayo de Jorge García, Jorge Rodríguez, que habrá que confirmar a ver su estado, pero que respecto al resto del grupo creo que están todos bien. Desde radiotudela.com, desde nuestra página, nos pregunta José Ignacio que os preguntemos por el jabón de los pedroches. No sé si es un jugador o es gastronómico. Eso es lo que estoy diciendo, jamón de pata negra, si ese es el exquisito manjar que te estaba diciendo. Oye, que se nos acaba el tiempo. Se nos va el tiempo, tendremos que volver. Y hasta la semana, ¿vale? Venga, pues vamos a hablar al resto de la semana. Gracias Radio Córdoba, suerte. Igualmente. Nosotros nos vamos. Mañana más tiempo de Fútbol de Radio a partir de las 3 de la tarde. Mañana miércoles, ya saben, otra cita semanal que se encuentran en esta emisora local. radiotudela.com y la 96.0 de la frecuencia modulada. Un placer estar con todos ustedes.